Nosotros somos AG Logistics Service y primero que nada le queremos dar gracias a Dios porque es el dueño de todo y a la Zona Libre Colón por esta oportunidad que nos da de participar en esta segunda rueda de negocios. Nuestro mayor activo es nuestro recurso humano ya que contamos con un personal eficiente que de manera fácil le resuelve cualquier problema o cualquier situación en cuanto a la nacionalización de su mercancía. Por esta razón invitamos a todas las empresas de la Zona Libre de Colón a que participen de esta rueda de negocios que esté la segunda vez que se hace en este año y es en realidad una oportunidad para que podamos darnos a conocer a nivel nacional y a nivel internacional.